¿Qué opinas sobre el precio de la nafta? Que no lo podamos manejar nosotros, lamentablemente. Es cosa que manejan los de arriba y nosotros o dejamos estacionado el auto, lo vendemos o cargamos. No tenemos muchas alternativas. Y bueno, se tiene que actualizar, está aumentando el barril de crudo, o sea que bueno, hay que aguantar, no queda otra. ¿Cómo ven el valor hoy actualmente de la nafta? Mucho, poco. Y te duele, o sea, te molesta cuando aumenta, pero bueno, nos tenemos que actualizar a los aumentos que hay acá en el mundo, o sea, no queda otra. Carísima, carísima y bueno, digamos, para trabajar, que yo laburo en moto, auto, es un costo diario y que no podés incrementar lo tuyo todos los días, dar un bajón. Y ahora más, se supone que habría un aumento a fin de año. Sí, no, bueno, hubo varios aumentos, no creo que llegue, calculo que antes de fin de año va a haber varios, no uno. ¿No queda otra que acostumbrarse? Sí, no queda otra, siempre. Yo pongo siempre 200 pesos, así que nunca, a mí nunca me sube la nafta. No, pero pongo siempre dos gambas, así que, digamos, no gasto más que eso. Hoy en día lo veo carísimo, carísimo. Bueno, porque si hay adelante no queda otra, pero está superando todo lo que nosotros pensamos para el invierno. No queda otra. Si se estima que hay un próximo aumento antes de diciembre, ¿cómo lo ve a eso? No, es normal ya para todos nosotros, es normal ya, no, nada, no podemos decir nada, pero bueno, que influye mucho el bolsillo y todo, creo. Mirá, yo que tengo tantos años en el lomo, lo he visto tantas veces este circo, que es más de lo mismo, nada más. Un ciclo lo ve a esto. Es uno más de los tantos, es uno más de los tantos. Cuando entró en menos, aumentó el 100% en un día y la bancamos, y con los quinos nos bancamos, nos lloraron hasta el apellido. Y ahora, no sé si siguen llorando o no, espero que cambie, esperamos todo el bien. Pero, ¿qué querés? Hay un solo gobierno bueno que sos vos. Si sabés manejarte en tu vida, siempre vas a hacer algo. Y hay uno de los problemas que tiene nuestro país, que siempre sobró el trabajo y la comida. Y abundan los vagos, porque el que quiere trabajar, siempre hay trabajo, querida mía. ¿Se puede, entre todos, pagar esta nafta? Al recontra puede, hay que laburar. Lo que pasa es que un chico de 20 años quiere vivir con 4 celulares, 3 televisores, quiere hacer la vida de un tipo de 50 años, y no se lo ganó. Bueno, Aspitya, algunos estiman que se vienen aumentos en la nafta. ¿Cómo lo ven ustedes desde esta EPF? Mirá, lo que se dijo, ahora por el momento son todos trascendidos, son dimes y diretes de la FECA, qué sé yo, pero nadie tiene realmente claro cuánto va a ser el aumento, si es que va a ser, ¿me entendés? Lo que sí, en un momento anterior, el mes pasado, el gobierno dijo que por dos meses no había aumento en los precios de los combustibles, ¿viste? De ahora en más son todos trascendidos, o sea que no hay nada por el momento cierto, ¿me entendés? En los últimos días no hubo comunicación con los comerciantes, pero ninguno de aumento. No, no, yo estuve charlando la semana pasada, el viernes, con el comercial nuestro, y en ningún momento mencionó que puede haber ningún tema, ningún trascendido de que dejaran ver que podía haber un aumento a partir de julio, y tampoco porcentajes, ¿viste? Porque eso son, que puede pasar como no puede pasar, ¿viste? Pero nadie sabe los porcentajes. ¿Y puede ser que sea de acuerdo a la devaluación que hay con el dólar? ¿Todos estamos pendientes de eso? Sí, puede ser uno de los motivos que puede ser ese, ¿viste? Por el tema de la devaluación y el precio del dólar, como ahora él cotiza por barril, entonces puede llegar a ser, ¿viste? Pero por el momento no hay, ya te digo, no hay que crear una alarma falsa porque no hay ningún tipo de que sea cierto las negociaciones. ¿A qué precio está hoy la nafta super y premium? Y la nafta super está 28,33 y 31,99 la nafta infinia.